Si bien me decidí colgar los videos este 2015, no iba a ser tan tacaño de no colgarlos. Bienvenidos a todos chicos, mi nombre es David Hero. Vamos a la misión número 2 como meta de Slug, y este es el gameplay más corto que voy a hacer en todo este canal hasta ahora. Tenemos el láser, maldita sea, hijos de su madre, no me debieron haber matado a mí. Maldita sea. Es una vergüenza, Dios mío. Dios mío, cuántos fails voy a tener en este gameplay. Yo creo que van a ser incontables. En un principio, como les dije, pensé que esto de morir a cada rato me iba a terminar estresando y queriendo destrozar la computadora. Pero me he calmado, me he calmado, y como que he comprendido que en realidad ese no es el fin del juego, sino divertirnos, divertirnos. Y ver la historia de trasfondo, porque si en un primer momento hemos visto un tipo de desierto, ahora vamos a Egipto. Obviamente estamos fuera de él mismo, ahora sí hemos entrado ya en lo que son las catacumbas, a los sarcófagos de las momias. No a los sarcófagos, sí, hemos entrado a la pirámide de Gizet. Y vemos muchas momias, vemos perros momia que te contagian y te vuelven un tipo de momia también a ti. Y vemos estos tíos barbones que te dan items, obviamente. El que no se pesta, Wadafuck, ya... ¿Qué menos ha jugado este tipo de juegos? Es muy divertido. Dicen momia encima, y te dan este tipo de juegos para que te puedas recuperar después de sus ataques. Como vemos, en realidad el juego no es nada complicado, así que... Bueno, sí es muy complicado tratar de sobrevivir, en realidad es bien difícil. Mientras van elevándote los niveles, va volviéndose un poco más complicado. Más complejo según cada uno. Yo al menos en la computadora me cuesta un poco, se me dificulta el hecho de jugar tranquilo porque no puedo controlar las teclas. Pero cuando le agarras un poco a la costumbre ya, como que... Si fuera la quinta o sexta vez que juegas esto, tal vez ya estés acostumbrado y puedas saber este... Dónde está cada botón y eso. Pero a veces me marea con las teclas y como los enemigos aparecen de la nada y como que todo es rápido. Me cuesta un poco de trabajo poder este... Controlarme. Cogemos la medalla y maldita sea, me mató ese bicho, ¿ya ven? Como le digo, a veces es un poco fregado el hecho de poder acá concentrarse. No como en otro juego, obviamente, porque hay lugares donde escapar, pero acá es bien cerrado. Me parece un Mario Bros, pero... Es muy parecido al Mario Bros, pero es recontra divertido. Y en serio, me agrada haberme acordado de este juego y poder compartirlo con todos ustedes de esta historia. Maldita sea, ya no me está alegrando mucho. Un tipo de bala R. Y infinitos tipos de barras. De cuadros que te dan... De poderes más bien dicho, o armas, no sé cómo decirles. Y este pato está tranquilo y mirando al hijo de tu madre. ¿Por qué no te mueves? Enseñándome el trasero encima. Mombia. Hija de tu madre. Mete... Maldita sea, me transformaron en momia. Lo peor de... Estar en este modo, momia, es que no te puedes... No te puedes mover normalmente. Parece eso... En realidad te quedas como... Estas momias creo que se pueden mover mejor que yo cuando me transformo en momia. Maldición. Bien, estos hijos de arreglones son los que te regalan items. Es muy importante, maldita sea ella, por las webs. Por las webs me dieron... Detesto morir en los juegos. En realidad detesto, odio morir. Y este es el juego... En el que... Cualquier persona va a morir bastante. Salvo que sean expertos, profesionales. Yo realmente no me considero como uno, pero simplemente lo hago para pasar bien. Perro, muérete. Maldito perro, momia. Y se va la maldita granada. Maldita sea. O si bien le llevo... Gracias, gracias. O bien le llegaba, o bien se lo pasaba por la oreja. Bien, este... Más perros. Excelente. Ahora sí vamos a quemar estas momias malditas. Y bombas. Ese tipo de... Cajas con misiles nos dan más bombas. Y acá tenemos 10. El límite es 10. Y nos unió hasta 16. Parece excelente. Bicho asqueroso. Vampirito. No me tienen de todo aquí. Wow. Y las muertes son grotescas, como les digo. Ese misil los borra en realidad como si fueran cualquier cochinada. Como si fuera una mosca pegada en una... En una mesa o en una ventana y... Con tu mano la arrastres así y la dejas todo manchada. Bien, esta es la parte más complicada del juego porque ya se va a terminar ya. Este nivel. Niveles sencillos. Pero esta es la parte que me estresa demasiado. Nos metemos en este robot. Y ahora sí nos metemos. Y ahora tenemos que... Tratar de... Va a salir un robot de abajo. Y tenemos que subir lo máximo que podamos. Y a la vez irle disparando ya que... Si es que nos atrapa, estamos muertos. Me desespera por el hecho de... Apretar la tecla del botón, saltar... Y disparar al mismo tiempo. Son tres botones que tienes que presionar. Y eso me frie un poco, maldita sea. Vamos a ver cuántas veces muero, ¿ok? Vamos, vamos. Hay que tratar de no morir. Se puede. Sí se puede, maldita sea. Vamos a ir. No, no, no. Salte mal, salte mal. No. Una muerte, una muerte. Vamos, chicos. Que sí se puede. Podemos morir. No podemos morir. No. No, no. Maldita sea, me voy. Felizmente, recién había resucitado. Si no, maldita sea. Dos bandos muertes. Ya me estoy desesperando porque... La cosa era que con el robot pueda... Tratar de... Contenerme más tiempo. Bien, bien. Vamos a ir, vamos a ir. Aparele todo lo que puedas, maldita sea. Eso, vamos bien, vamos bien. Saltado, maldita sea. Tres muertes. Creo que sí le logramos hacer bastante daño. Tres muertes. Vamos, muchachos. Vamos. Cuatro muertes, maldita sea. No puede ser. Dale con todo, dale con todo. Bien, lo logramos. Dios mío. What the fuck? Me asustaste. Cuatro muertes. No está nada mal. No está nada mal. Bien, chicos, me despido. Mi nombre es David Hero. Disculpen. Este es un tipo de... Gameplay Express. Ya que no va a durar mucho. Salvo en el último capítulo. Que les tengo una sorpresita por ahí. En cuanto a la duración. Pero estos no van a durar mucho. Así que me despido, chicos. Mi nombre es David Hero. Hasta el tercer capítulo. Un abrazo a todos ustedes. Chao. 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 Gracias.